¿Ya sabes quiénes somos? Nada me importa si no estás Pues yo nunca te voy a olvidar Abandonar donde tienes tú Y olvidar donde tienes tu amor El tiempo explica por qué fue Nunca supiste ver tu amor Y yo llorando, sufriendo por ti Y tú como si nada te vas a pedir Me enamoraste profundamente Me ilusionaste y pude creerte Y te robaste todo, todo mi cariño Y de paso te llevaste mi amor Me dejas sufriendo, me dejas llorando ¿Por qué me haces eso? Si yo te amo tanto Y el día en que regreses todo, todo puede cambiar sobre ti Te amo Pero llegará el día en que todo quedará olvidado Pero llegará el día en que todo quedará olvidado Pero llegará el día en que sea arrepentida Por las requeridas de la noche en que todo quedará Y el día en que sea arrepentida Y el día en que sea arrepentida Y como siempre Me importa el día en que sea arrepentida Pues yo nunca te voy a olvidar Abandonado me tienes tú Te olvidado me tienes tu amor El tiempo explica por qué fue Tú nunca tuviste ver tu amor Y yo llorando sufriendo por ti Y tú como si nada te amas de mí Tú me enamoraste profundamente Me ilusionaste y pude creerte Y te robaste todo, todo mi cariño Y de paso te llevaste mi amor Me dejas sufriendo Me dejas llorando ¿Por qué me haces esto? Si yo te amo tanto El día en que regreses todo, todo puede cambiar sobre ti Deseamos Que enamoraste profundamente Me ilusionaste y pude creerte Te robaste todo, todo mi cariño Y de paso te llevaste mi amor Y de paso te llevaste mi amor Te dejas sufriendo Me dejas llorando ¿Por qué me haces esto? Si yo te amo tanto El día en que regreses todo, todo puede cambiar sobre ti Que enamoraste Que enamoraste O zwei o vas fuert160 Y de paso te llevaste a wer ver Todes 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 X Todes Gracias.